El Perineo El Perineo El Perineo Buenos días, Diego. Muy buenas. ¿Qué hace uno de Baracaldo en el Perineo? Ojo, pues en el Perineo... La verdad que la culpa tiene... La tiene la cocina, como siempre, como casi todo en mi vida, un poco. Yo soy de Baracaldo. A los 21 años, de repente, recibí una llamada de la estación de Formigal. Me dijeron a ver si quería venir a trabajar a Formigal. Me explicaron que tenía que coger un autobús a Sabiñánigo y Sayén de Gallego, que a mí me sonaba a chino aquello. Me monté un autobús, llegué a Formigal y me enamoré. Me enamoré del Perineo y ya no me imagino... Hoy en día, llevo 20 años viviendo en el Perineo y no me imagino la vida en otro sitio. Que no sea en mis montañitas. Hablaremos de los viajes, porque tus viajes son cuando menos apasionantes. Sí, sí. Y bastante de... Me ha gustado siempre mucho moverme por aquí y por allá. Pero vámonos un poco antes. Vámonos... Los churros han formado parte de tu vida más íntima. Lo sabemos, ¿no? ¿Qué recuerdos aquellos? ¿Qué recuerdos tienes con tu abuela? Mi abuela me enseñó lo que es cocinar con cariño. Lo que es cocinar, igual quizás. Porque desde pequeñito... Mis primeros recuerdos metidos en una cocina es con un delantal subido en una silla, en un taburete. Mi abuela haciéndome así en la cabeza y yo tomándome la cocina como sería un juego. Como sería una cosa muy divertida, como sería una cosa casi mágica al lado de tu abuela, oliendo esos olores y siendo consciente de que hay que cocinar con cariño. Que es como lo hacen las abuelas para toda la familia. Luego me bajaba del taburete, me ponía una bandeja de churros que acabábamos de hacer y me mandaba por toda la escalera a repartir churros para todos los vecinos. Ese es mi primer recuerdo que tengo de cocina con mi abuela. Es la que me metió en el mundillo de la cocina. En ese momento no me di cuenta, pero luego fue pasando el tiempo y siempre tengo el recuerdo de cómo hay que cocinar, como lo hacen mi abuela, como lo hacen las abuelas. Con el cariñito de hacerlo para tu familia, con el cariñito de hacerlo para pasar un rato especial. ¿Has vuelto a hacer churros? ¿Haces churros? Pues hace mucho tiempo que no. ¿Habrá que hacer churros? La verdad que sí. Habrá que volver así. Y por mi abuela, chillaré. Luego tuviste un momento de inflexión. Hay un momento en el que tu pasión era ser administrativo, creo. No, me equivoqué completamente. Me puse a estudiar administrativo y vi que no tenía nada para mí. Porque yo realmente lo que quería ser era diseñador gráfico, algo. Esto de crear mundos con el ordenador y tal. Fíjate que equivocado estaba yo. Era un bala perdida con aquellos años. Y metí un año de administrativo muy muy rápido. Que no era lo mío, por supuesto. Que esto de números no era lo mío. Que lo mío era más imaginarme cosas. Y surgió, no es que lo estuve buscando, surgió el Instituto Vasco de Nuevas Carreras, donde empecé a estudiar cocina. Todavía no era una pasión. Todavía no era una forma de vivir. Todavía no era una cosa de yo soy cocinero. Como era lo Diego, todo orgulloso y todo contento porque es lo que me siento. En ese momento era una cosa, bueno, pues vamos a buscar un oficio para este chaval, decía mi padre. Y yo como tenía en la memoria esas cosas de mi abuela y esa... Y yo digo, bueno, pues esto me parecía divertido. Yo tenía en la cabeza eso de que es divertido estar en una cocina. Y ahí empecé a estudiar cocina y poco a poco es lo que suele pasar. Al principio entras en una cocina porque te toca o porque te ha llevado la vida o por mil cosas más. Y poco a poco se va enquistando en el corazoncito y hasta que se hace corazón de cocinero. Y esto ya no hay manera de sacarlo. ¿Y cuándo surge esa pasión? Esa pasión con el paso del tiempo realmente... Sabes lo que pasa con los chavales que estudian cocina, ¿no? Que tienen esa pasión. Y a mí en el País Vasco la cocina gusta, ¿no? Y se gusta hablar de cocina y gusta lo que está rico y se critica lo que está malo. Somos muy criticones también. Pero todavía en ese momento no había pasión de eso de que yo soy cocinero, ¿no? Empecé desde la escuela, pasé a restaurantes en los que aprendí a hacer marisco, a hacer pescaos, a hacer tal... Lo que pasa es que de repente un día te metes de jefe, te dejan llevar a una cocina y te das cuenta de que esto te gusta y empiezas a ver que los clientes te dicen, hostia, Diego, qué bueno está esto... Y se te empieza a entrar el gusanillo y mira, me estoy acordando ahora... En el primer restaurante que estuve de jefe de cocina, con 19 años, según salí del servicio militar, me acuerdo que ya ahí estábamos ya... Teníamos mucha guerra de esto, que quiero ser... En esos momentos de 19 años piensas que quieres ser el mejor cocinero del mundo, ¿no? Es la voluntad y que quieres serlo de verdad, ¿no? Y ahí ya estás ya con el gusano metido y de eso que hablas con tu compañero, mi compañero de cocina, era un amigo mío de toda la vida que le engañé para traérmelo de ayudante de cocina. Yo tenía 19, él tendría 17 porque nos llevamos dos años, 17, 18 recién cumplidos y me acuerdo que echábamos batallas a ver quién daba a más gambas a la vuelta a la vez, ¿no? Que se hacían mucho gambas a la plancha y eso que metes la espátula. O sea, yo doy a 12 gambas a la vez y mira cuántos cortes y cuántas quemaduras. ¿Por qué? Porque soy cocinero. Con el paso del tiempo te das cuenta que un cocinero no tiene quemaduras ni tiene cortes. Cuanto más bueno eres en esta profesión, menos te quemas, menos te cortas. Pero en aquellos tiempos tenía las manos llenas de heridas, heriditas, quemaduras, quemaduras y más orgulloso se lo enseñaba a mi compañero. Me acuerdo de yo tengo más, no, yo más. Ahí se va metiendo el gusanillo. Yo creo que se mete a lo largo de los años. Pero luego hay personas que te hacen coger con pasión la profesión. Maestros. Tú tienes un maestro que es don Antonio y que tiene nombre el sitio Castro, las sociales y tiene mar. ¿Qué fue don Antonio? ¿Qué ha sido? ¿Qué significa en tu vida? Fue enseñarme la cocina profesional. La cocina de verdad, la cocina seria. Esto se hace así, esta es la receta y no se puede variar. Me enseñó cómo ser un jefe de cocina. Me enseñó a ser duro en la cocina y a la vez muy buena gente. Un muy compañero de tus compañeros y un muy jefe de tus empleados. Me enseñó el que el jefe de cocina no es esa persona que solamente da voces o encarrila el asunto. Es el que se lleva también todas las broncas en el comedor. Es el que da la cara por todos. Nos exigía muchísimo aquel hombre, aquella cocina hace 20 años, 20 y tantos años. Aquel hombre nos tiraba sartenes a la cabeza. Yo a mí se va muy bien conmigo y solamente recuerdo que me tiró un plato a la cabeza. ¿Aprendiste a esquivar? Por supuesto, es que si no morías. Me acuerdo que era un plato de un tronzón de merluza con cocochas al pilpil sobre un fondo de vizcaína. Fíjate si lo tengo clavado hace 20 años. Es el único plato que me tiró. Pero además me respetaba mucho. Me veía un chaval con 20 años pero que me lo tomaba muy en serio. Quería hacerlo bien. Yo creo que estas cosas se notan. Y me acuerdo que se me olvidó aquel día. Teníamos siempre, hay un aceite con el que se hace el bacalao al pilpil, las cocochas al pilpil. Y ese aceite hay que colarlo todos los días, levantarlo, quitarle los posibles pozos, la posible agua de residuo de bacalao, de las cocochas. Y ese día se me olvidó. Y deja un rastro. Un rastro de bacalao. Un rastro que no llega a ser agradable. Al final se había tirado 14 horas ese agüita ahí y olía un poquito. Me acuerdo que Antonio se me acercó. Me puso el plato. ¡Ve esto! ¡Esto! ¡Esto es una basura! ¡Esto no puede salir a mi comedor! Cogió el plato y ¡plah! Lo tiró contra la pared. Todos callados. A este hombre no se le podía decir ni mu. Pero claro, te enseñaba a que... Ahora mismo, hoy en día, ni se me ocurre tirar un plato, por supuesto. Pero te enseñaba que si una cosa no debe salir al comedor, no sale. O sea, no vale de que si hay prisas... No, el cliente espera porque lo que quiere es encontrar una cosa perfecta. Y este señor nos enseñaba a hacer las cosas a su forma, pero perfectas. Y no había otra forma de hacerlo, además. Era muchas horas de trabajo. Me enseñó que la cocina son horas de trabajo, de esfuerzo, de que te olvidas muchas veces de la familia, que te olvidas muchas veces de muchas cosas que son importantes para nosotros, pero que la cocina te ciega, te ciega, te apasiona y te tienes que olvidar de muchas otras cosas. Este hombre te va a decir... Mira, nos enseñaba, por ejemplo, un plato. Este plato tiene que llevar, por ejemplo, una merluza en salsa verde, un plato muy sencillo. Tiene que llevar láminas de ajo, un trocito de guindilla y una laminita de pimiento choricero al empezar a sofreír, a hacer el primer sofrito, digamos. Si en vez de láminas de ajo echabas ajo picadito, bueno, se ponía como una fiera. Y su forma de verte trabajar, era mientras tú estabas haciendo la receta, él se ponía aquí al lado tuyo, las manos a la espalda, muy serio y callado. Y te dejaba trabajar. Esa tensión, esa forma de tú estás trabajando y te está observando fijamente alguien dispuesto a echarte la bronca si está algo más, a lo largo de la vida te ayuda mucho. Porque yo ahora me puedo poner a cocinar delante de 100 personas y estoy muy a gusto, porque sé que tengo los movimientos. O sea, quiero decir, que parecía que en aquel momento, parecía que era excesivo, pero a lo largo de los años me he dado cuenta de que no, no, es que es así. Es así como hay que aprender y hay que hacerlo bien. Y no hay muchas formas de hacerlo bien. Hay una. Se aprende también la gratitud de los maestros. Sí, por supuesto, yo le quiero muchísimo. Antonio, le quiero mucho. Y era una persona muy dura con su equipo, pero a la vez muy compañera. Te dabas cuenta que tenías a una persona al lado, que si tú tenías un problema fuera de lo que era el ámbito laboral, podías llamarle a cualquier hora del día y de la noche que él te atendía. Éramos su equipo y nos cuidaba como su equipo. Y eso lo sigo pensando de que para un restaurante el equipo es lo más importante. O sea, que puedes ser muy buen jefe de cocina, pero si no tienes un buen equipo, no has hecho nada. Y entonces él cuidaba mucho a su equipo, eran sus chicos. Nos llevaban así. Nos hacían meter 14 horas al día, 15, 16, da igual. O sea, no había horario. No había horario. Además, éramos un restaurante que igual a las 4 de la tarde me llamaba el ayuntamiento. Nos tenéis que preparar un catering para dentro de una hora. Vale. Ya está. No había rato libre. Directamente nos poníamos a preparar el catering y nadie decía, fue un empezar, me marcó las bases de la cocina. Y es una cosa que se la tengo que agradecer y se la agradeceré siempre. Una gran persona. También se aprende de los viajes. Mucho. Tú has viajado, Oriente es otra de tus pasiones. Sí, Asia. Me gusta mucho por lo fácil que me resulta ya viajar por Asia. Mi primer viaje a Asia, me fui a Indonesia, a Indonesia Bali precioso. Empecé, comí mi primer pollo nasi goreng. Se supone que picante y dulce, cuando aquello me lo explicaban, esto es picante y dulce. Yo no encontraba nada más que picante, pero picante de esto que te pica la cabeza, las orejas que te pica, todo. Y ahí me empecé a enamorar de los sonidos de Asia, de los olores, de las especias, de la forma de cocinar rápida que tienen, de su forma de ser, muy agradable, nunca chillan, nunca... Es muy difícil que te falten al respeto por su forma de cultura, me empecé a enamorar y a partir de ahí estuve como... He estado ocho años o nueve años yendo... Pues una vez me escapé un año y medio, me agarré la mochila, me la eché la espalda, junté cinco mil euros durante tres años o dos años trabajando, ahorrando mucho y me recorrí a Asia haciendo cursos de cocina en distintos países, yéndome a todos los mercados. Hay unas cosas en los mercados del mundo que alucinan. Si me los podríamos traer todos ese tipo de productos, sería genial, porque sería una riqueza para nuestros productos, el mezclarlos con otros productos, que es maravilloso. Y encima hace unas... ¿Sabes lo que pasa cuando haces un plato muchas veces? La primera vez que haces un plato te sorprende, a mí me encanta, cuando te inventas un plato, lo plantas, después de haberle dado vueltas, primero en la cabeza, los platos primero se cocinan mucho en la cabeza, vas mezclando sabores, texturas, colores, luego le vas dando forma hasta que te empiezan a encajar todos los sabores. Y luego lo pones. Este plato ya está, funciona. Primer día, el comedor, lo pruebas. ¡Guau, espectacular! Y eso... Pero eso dura un mes. Ese... ¡Guau, espectacular! Porque ya te acostumbras al sabor. A mí al menos me pasa, te acostumbras al sabor y sí, está rico, pero el... ¡Guau, espectacular! Que es lo que te apasiona como cocinero. Es un momentito. Entonces, por eso igual tenemos la costumbre esa, yo siempre de irte por ahí a buscar ese... ¡Guau, espectacular! Ese sorpresa, esa magia que tiene la cocina de la primera vez que pruebas una cosa y te sorprende y... ¡Pfff! ¡Qué tela! La primera vez que pruebo... Una vez que ya te acostumbras en Asia tienes que acostumbrarte al picante. Pero la primera vez que pruebo el masamán. Masamán Kai, que es una sopa de leche de coco y pollo. Espectacular. Claro. Te sirven un tazón así grande como el de Colacao de la Machu. Antes, ¿no? Pues así un tazón que es una sopa de leche de coco con un curry. El curry tailandés, en estos viajes me di cuenta de que el curry que nosotros compramos en el supermercado es la cosa más alejada de cualquier curry de los curries que se usan en Asia. Vamos, es una cosa que no tiene nada que ver con ninguno de los curries que se usan en Asia. En Tailandia, por ejemplo, el curry es una mezcla de especias machacada. Suele tener cebolla, suele tener hoja de lima kefir, suele tener canela, suele tener la pulpa del tamarindo, suele tener guendillas y suele tener según qué tipo de curry, si hay algrín curry, red curry, hay como cuatro o cinco clases de curry. En el Massamanga, a mí es el que más me apasiona porque tiene unas notas, tiene unas notas a canela, cacahuete frito, a hoja de lima kefir, tú imagínate, o sea que es la canela, esa profundidad que daría un poco por la parte de atrás de los que son los sentidos de la boca, se te mete por aquí la canela, más la hoja de lima kefir que pica un poquito en la nariz, más todo el picante que envuelve, más el tazón, el tazón que lo metes la cuchara y es como una jungla porque está lleno de, ellos tienen muchas verduras que simplemente salteadas o hervidas dos minutos ya son muy ricas de comer, son blanditas, crujientes, entonces metes la cuchara, una jungla, que es como una fiesta y son unos saborazos que luego, lo que hablábamos, de esos sabores, me los traigo, a mi restaurante y los mezclo con un producto muy de aquí, por ejemplo, una presa de ibérico con la salsa masamán, con la canela y esos, son esos latigazos de te lo comes y ¡pah! ¡Qué maravilla! Esto es lo guapo de la cocina, ese latigazo de ¡pah! ¡Qué maravilloso! Tengo que confesarte que estas entrevistas se me hacen difíciles porque empiezo a segregar jugo gastrico y se me hacen un poco puesta arriba pero es apasionante. Todos esos sabores, todos esos viajes, todas esas vivencias, tú coges y te las traes a tu proyecto. Sí. Además consigues, yo creo que es la otra pasión de tu vida, que es que la parte administrativa que no se te dio bien en aquel año, cero, se la pasas a Amaya. ¿Qué es Amaya en todo esto? Amaya es la persona que hace que tenga un restaurante, realmente. Yo soy un soñador, un friki, una persona que tiene muchos sueños en la cabeza, que me gusta imaginar sabores, que me moja... Soy cocinero, no soy mucho más. Yo soy cocinero, lo sé cocinar y no muy bien, vamos, que hago lo que puedo, ¿no? Pero el tema de llevar a un restaurante es una cosa mucho más que cocinar, y eso, todo eso se encarga Amaya y es la que hace que el restante Bidoc esté vivo. Sin Amaya, el Bidoc no existiría ni el Diego que existe en el Bidoc. Es más del 50%, es el 70% tranquilamente del restaurante. Es la que hace realidad mis sueños, realmente. Es la que se encarga del trabajo ese duro de hablar con los estamentos, de pagar impuestos y todo eso a mí me lo quita y me deja solamente que cocines una gozada. Diego es creación en el estado puro, en el Bidoc. Ojalá, ojalá, lo intentamos, lo intentamos y la verdad que pienso mucho en en intentar, ¿sabes lo genial que sería inventarte el concepto desde el principio? Desde un principio, ¿no? Es un poco lo que se intenta hacer, lo hacen los grandes. Esto sería lo que sería un creador, realmente se inventaría cómo hacerlo a veces, igual como con los concursos de tapas, ¿no? Es una cosa que nos permite jugar mucho. A mí es una cosa que me gusta mucho en el concurso de tapas porque ya hoy en día la tapa ya no tiene por qué ser ni de ninguna forma ni nada. Entonces, intentamos en este último, por ejemplo, en este último concurso queríamos hacer un poema que se comiese, ¿no? Y me gustaba que el concepto desde un principio sería distinto, de no quiero darte una cosa de comer para alimentarte, te voy a dar un poema, una cosa abstracta completamente, un sentimiento, un paseo por el bosque es lo que les quería invitar a comer, tú te vas por el bosque, vas caminando, cae la primera gota de agua, estás escuchando tu música preferida, ese momentazo darlo de comer, ¿no? Sería, era lo que queríamos. Y bueno, pues es difícil. ¿Se consigue? Bueno, yo en mi cabeza lo veía, ¿no? Luego, realmente un cocinero luego tiene que explicar el plato y además que te das cuenta de que si no lo explicas se pierden la mitad del sentimiento del plato, ¿no? Y que si lo consigues o no, pues cuando lo hablas y lo explicas realmente el plato, pues la persona que lo recibe según en qué estado está y según como quiera recibirlo, ¿no? pero creo que el alma de los platos tienen que, o sea, los platos tienen que tener un porqué porque mezclar sabores es muy fácil, o sea, cinco cosas ricas juntas normalmente están buenas, no suele haber mucha, es decir, si no hay nada que esté malo, junto va a estar siguiendo estando buena, más incluso combinaciones loquísimas pueden seguir estando buenas. Ahora, ¿por qué lo has juntado? A mí me parece lo interesante y el pensar cuando pienso en las recetas es ¿por qué hago esto? ¿no? ¿por qué hago esta mezcla? Pues en este momento era para contar una experiencia, para contar un momento y lo intentamos, hicimos un jardín haiku e hicimos una galleta de coliflor que era como una coliflor y sesos de cordero que era como pensando, hicimos un jardincito donde apoyábamos la cucharita que era como pensando en un jardín, en un bosque, le pusimos unas gotitas con gelatinas para que sería como la primera lluvia de por la mañana, le pusimos un poemita escrito que hablaba de un pequeño paseo por el bosque y bueno, pues hicimos lo que pudimos para dar de comer ese sentimiento, que sería lo más guapo, lo más tremendo, dar de comer un sentimiento, imagínate meterte una cucharada de un plato en la boca y de repente que te transporte a un paseo por el bosque o que te transporte a hierba recién cortada o que te transporte a según termina de llover ese olor, sería tremendo, sería un espectáculo, un viaje. Yo acabo de pasear por el bosque, acabo de ir a la fuente, acabo, ¿qué momento estamos viviendo tan espectacular? Un momentazo. Incluso, con dos conceptos de los cuales tú participas que es Huesca, la magia y tu Huesca, ¿qué momento el de todos los cocineros que estáis ahí? Sí, me lo cuentas y se me pone la piel la piel de gallina, es un momentazo y es un momentazo en el que nos lo estamos pasando además todos genial con esta unión, ¿no? Porque, no sé, al final es, hablamos de cosas prácticas, ¿no? El por qué es mejor conocernos todos y trabajar en equipo. Este domingo tuve una charla y necesitaba nitrógeno. Josecho, el restaurante Callizo, oye, ¿me dejas una garrafa? Jo, pues yo uso mucho y me fastidia, pero por supuesto que te la dejo. Pues ahora hemos estado devolviéndosela, el viernes me la dejó. Esa forma de poder llamarnos y pedirnos favores y recetas y oye, que estoy pensando en hacer esto pero no me sale y a ti que se te ocurre. Eso va a ser buenísimo, eso va a ser, va a dar muchos frutos y ya está dando frutos. El que ya estemos juntos ya nos podemos hablar y ver lo que hace el otro y que ya no sea una cosa de envidias o de, somos muy divos los cocineros, somos los jefes de cocina, somos muy divos, pero ya es una cosa que si podemos sumar, que estemos todos dispuestos a sumar, eso es una cosa importantísima. Yo creo que es un, es el primer gran paso el que estemos todos juntos remando en una misma dirección y encima es que hay un potencial en Huesca increíble, tenemos productos, tenemos paisajes, tenemos cocineros, tenemos un territorio por explorar realmente, no estamos en una cresta de la ola, o sea que estamos en el camino divertido en el de tirar hacia arriba, porque si estaríamos luego habría que mantener aquella cresta, pues, pero ahora es una cosa muy divertida que nos lo podemos inventar nuestro camino, es muy divertido, muy emocionante. Qué gran oportunidad. Sí. Vamos a tener una ahora mismo contigo, vamos a tener que descubrir la cajita. Hablando de productos, sí, ¿no? Sí, sí, vamos a ver lo que hay. A ver, que pase. Arroz. Arroz. Con el arroz, ¿sabes lo que? Quizás fue la primera receta en la que empecé a utilizar lo que aprendí en viajes o lo que se me quedaba. Al final no aprendes en viajes, se te quedan dejes, yo lo llamo, ¿no? Yo trabajo mucho con walks, porque me parece una herramienta tremenda, trabajo siempre, nunca uso sal normalmente, siempre salsa de soja para salar, uso mucha hoja de lima, se me van quedando dejes, ¿no? En el arroz, el arroz, para hacer arroz, es meloso, risotto, son recetas mediterráneas, recetas francesas, italianas, no tienen nada que ver con la cultura asiática, sin embargo, yo no era el arroz meloso, siempre lo caramelizo un poco con soja, y fue mi primera receta en la que hubo un cambio de hacer un arroz meloso el de siempre, quedaba más clarito, tiene más sutil, digamos, de repente, en el momento que está salteando un poquito el arroz para que se caramelice, echarle un poquito de soja y le hace una peliculita oscura por encima que le da una potencia de sabor, además de un tono muy interesante al plato, y ahí en vez a darme cuenta de que, leches, si utilizo formas de cocinar de allí en platos muy, muy de aquí, pues parece como que ganan, como que ganan, aunque al menos a mí me convencen más, y ahí empezó en una receta de un risotto, no, un arroz meloso de hongos y espárragos trigueros con una cremita de queso en el que le incorporé soja, porque además, fíjate, antes de ir a viajar por Asia, yo la soja, por ejemplo, no la entendía, es una cosa de dices, joder, si es que la pruebas y está mala, está mala, no, está mala, es salado, esto, aquello que es, qué es, pero luego hasta que no la ves en su contexto realmente, no te das cuenta para qué vale, y al final es un potenciador de sabor, no vale para echártelo directamente y darte un traguito como si haríamos una salsa española nuestra, sí que con una cuchara la pruebas y dices, qué rica, o una demi glass que al final es una especie de potenciador con sabor a carne, la pruebas y te sigue sabiendo rica, más fuerte, menos fuerte, pero rica la soja, y hasta que no la ves en su contexto cómo la trabajan ellos, cómo trabajan con los wok, los llamarazos esos, y cómo le echan la soja y le dan el último potenciador de sabor, pero no usan sal, es cuando te das cuenta de ahí va, claro. Bueno, los médicos estarán encantados con tu cocina, porque no usar la sal, pero al final la soja lleva sal, pero los alimentos llevan sal, al final lleva también sal, lo que pasa que, imagínate, ya todo, o sea, que a mucha parte de mi cocina le he hecho sal, soja, y encima creo que gana mucho, por ejemplo, a cualquier fondo, a fondo de carne, a cualquier salsa, es que al final tienes un caldo claro, digamos, que ha cogido, antes echabas salsa París, para darle el tono de color que a ti te interesaba, pero al final la salsa París es un agrio que le estás incorporando, estás incorporando un sabor que a veces no encajaba muy bien, pero como nos daba el tono, pues bueno, había que echarle un poquito de salsa París, que al final era caramelo más agua, la salsa París, pues yo uso la soja, le da el tono, la sal, y encima un pequeño latigazo de potencia, de sabor, y le dejo el tono que yo quiero perfecto, este tono barniz, ese tono acaramelado, cualquier salsa de carne, o cualquier caldo de carne, porque yo ahora, realmente en el restaurante, las salsas antes, Antonio, ya hablábamos de él, a mí me enseñó a hacer las salsas las de siempre, y eran muy cargadas de verduras, era lo que se llevaba antes, eran salsas espesas, el cometido de la comida hace 20 años era más llenar el estómago, hoy en día el cometido de una comida puede ser llenar el estómago, por supuesto, quitar hambre, por supuesto, pero pueden ser muchas más cosas, que es lo súper divertido del momento que vivimos de cocina, siempre, siempre tienes que irte a un restaurante habiendo comido, y habiendo saciado tu hambre, pero además se piden tener una experiencia, tener una, un momento de tu vida mágico, puedes ir a pedir algo más, al menos nosotros en el video intentamos que sea algo más que solamente comer, y es lo mágico un poco de la cocina, ese momento que puedes ofrecer, me he comido un paseo por el bosque de aperitivo, de primer plato, me he comido un caos en la mesa, y de postre me he comido un daiquiri sólido, pues le has dado un extra a todo aquello, has vivido una experiencia, has comido cosas que nunca habías comido, o he comido una cosa que se hace en Tailandia, sin haber ido a Tailandia, mezclada con un producto tan nuestro como el Ternasco de Aragón o el Cordero de Lechal Tensino, ese juego me gusta, que se acuerden de nosotros. Además es una responsabilidad muy grande, porque la persona que va a un restaurante va a vivir un momento especial, no solo con la cocina, también íntimo suyo, eso es. Eso es una gozada para el restaurante, imagínate que vas a celebrar tus 50 cumpleaños a mi restaurante, es un orgullo para mí, eso es formar parte de tu vida, de ese momentazo que vas a vivir con tu familia, me estás dejando a mí formar parte de eso, de ese momento tan íntimo, gracias, es que qué más se puede pedir, y luego encima si ves que ese momento ha sido agradable, que tú has sido capaz de poner todos los ingredientes, pero todo, además es que es desde el mantel, yo a mí me encanta ir al restaurante que me den de comer, no solamente por el hecho de comer, es por primer paso que cuando estás en un restaurante te sientas y tocas el mantel, no sé si te pasa a ti, pero tocas el mantel y ya empiezas a notar que estás en un sitio cómodo donde te van a dar todo lo que tú quieres, vas a disfrutar, y cuando tú consigues ofrecer eso, me parece es lo más grande de mi profesión, ofrecer un momentazo a una persona, al final es, la cocina es amor, quiero decir, no creo que sea mucho más, quiero decir, es cariño, es darle ese cariñito que te lo comas, es casi como hacer el amor con tu cliente, no creo que haya muchos artes que se metan tan dentro, que formen parte de ti a nivel molecular, quiero decir, yo te doy un trozo, yo estoy tocando esto, que tú te vas a comer y que va a formar parte de tu cuerpo para el resto de tu vida, quiero decir, es meterme tan dentro de ti que si eso, yo siempre he pensado, creo mucho en la magia de la vida y si esto se ha hecho con cariño, cuando tú te lo comes y tu cuerpo lo digiere, digiere ese cariño, creo que es muy importante que en la cocina haya muy buen ambiente, serio, concentrado, pero muy buen ambiente de pensando, esto se está haciendo porque quiero darles cariño a los que están allá afuera, creo que es la base principal, es el cariño, el amor, al final volvemos al principio del todo, a mi abuela, y ya verás hijo, cuando se coman estos chipirones con tinto, ya verás como a la de decir tu tío, uy que bueno está, pues para eso, para dar cariñito y para hacer el amor con el cliente, al final es un poco hardcore parece, pero es que es muy parecido al sexo, realmente el cocinar, yo lo veo así, te metes muy dentro de la persona a la que le estás ofreciendo tu trocito de corazón. Estoy seguro de que vamos a vivir muchos momentos de pasión, en estos próximos años y nunca agradeceré tanto que dejaras la administración de empresas. Muchas gracias, yo también lo agradeceré siempre. Ha sido genial, Diego. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.